Música La alegría poder recibir hoy y celebrar en esta iglesia de San Jan Fischer el Día de las Madres Que entre otras cosas saben ustedes, no es fácil ser madre o si no pregúntele a su propia mamá No es fácil, de hecho el otro día a propósito estaba leyendo de un niño que vio como su mamá en la noche Se estaba poniendo una crema bien espesa en la cara, les suena familiar eso a las mujeres Y el niño ve que la mamá está así con todo eso blanco en la cara y le dice Mami que estás haciendo y la mamá le dice mi amor me estoy embelleciendo Bueno unos minutos después el niño ve que la mamá empieza a quitarse la mascarilla de la cara Y le dice mami que pasó, porque renunciaste tan fácil Saben yo creo que el evangelio de hoy cae perfecto a las madres, saben por qué Porque la palabra de Dios hoy habla de amor y yo creo que nadie en la tierra expresa mejor el amor Que las madres de cada uno de nosotros Nadie tiene más amor en el mundo honestamente que el amor de una madre Por eso yo creo que la Eucaristía de hoy, el Evangelio de hoy cae perfectamente Para lo que estamos celebrando aquí el día de las madres Que podemos nosotros hoy recibir de Dios, reflexionar de Dios y sobre todo Que podemos aceptar de Dios hoy en su palabra Miren el mensaje tan lindo que Dios nos tiene en el día de hoy Que dice el Evangelio, Jesús dice como yo los he amado a ustedes Amense los unos a los otros y dice este es mi mandato Que se amen los unos a los otros Oiga hermano y hermana yo quiero que usted ponga atención Lo que el Señor está diciendo Jesús dice que amarnos los unos a los otros no es una sugerencia Amarnos los unos a los otros no es de pronto una buena propuesta de alguien Que cree que el amor es importante Jesús dice amarnos los unos a los otros es un mandato Es decir es una orden Jesús nos dice traten de amarse unos a otros Él nos dice hagan lo posible por amarse unos a otros Él nos dice intenten amarse unos a otros Él dice amense unos a otros Es decir no nos queda más opción que amarnos Y miren ustedes la profundidad de esto Ni siquiera Jesús dice gustense los unos a los otros A veces hay gente que me dice padre es que a mí no me gusta fulanita El otro día alguien me decía eso padre a mí no me gusta fulanita Y le dije no te preocupes que a mí tampoco Oiga hermano y hermana a veces tú dices a mí no me gusta fulanito A mí no me gusta fulanita Te voy a decir una cosa si a ti no te gusta alguien eso no es problema A lo mejor tú puedes decir yo no sé por qué pero a mí no me gusta el padre Mario Te tengo buenas noticias si no te gusta el padre Mario tranquilo que eso no te lleva al infierno El hecho de que a ti no te guste una persona no es ningún problema Porque la palabra de Dios nunca dijo que tenemos que gustarnos unos a otros Pero la palabra de Dios si es profunda y dice amense unos a otros O sea que aunque a ti no te guste alguien tienes que amar a esa persona Óyelo bien puede ser que no te guste pero lo tienes que amar Y por qué lo tienes que amar te voy a dar dos razones por qué tenemos que amarnos unos a otros La primera razón es porque cuando yo amo a una persona estoy expresando la naturaleza de Dios a través de mí Que dice la palabra Dios en primera Juan capítulo 4 versículo 8 dice que Dios es amor Óyelo bien si Dios es amor y yo acepto a Jesucristo en mi corazón ¿Qué pasa? que cuando yo acepto a Jesucristo en mi corazón el Espíritu de Dios viene en mí De tal forma que yo pueda amar con los mismos sentimientos de Cristo Jesús Más aún la palabra de Dios es tan profunda y dice que todo el que ama ha nacido de Dios Todo el que ama conoce a Dios Oye hermano y hermana por qué tú tienes que amar incluso aquel que no te gusta Porque tú has nacido de Dios tú conoces a Dios Si ustedes quieren tenemos el ADN de Dios Somos hijos de Dios y porque somos hijos de Dios tenemos que amarnos Porque todos somos los hijos de un mismo Padre Celestial Todos somos hijos de Dios Levante la mano el que conoce a Dios Levante la mano a ver Cámaras por favor enfoquen todas estas manos por favor Porque esta va a ser la prueba contra ustedes Oigan todos ustedes que levantaron la mano Están diciendo yo conozco a Dios Pero a lo mejor en tu corazón está diciendo Pero odio a mi suegra Bueno yo no te voy a culpar por eso tranquilo Oigan tú estás diciendo en tu corazón Yo conozco a Dios Yo amo a Dios Pero estoy odiando a una persona Saben que dice la palabra de Dios hermano y hermana Que si tú dices que conoces a Dios Pero al mismo tiempo estás odiando a una persona Eres un mentiroso Y oigan hermano y hermana Aquí no pueden haber mentirosos Por lo tanto si yo realmente lo conozco A él y en ha sido Dios Tengo que amar a las personas Aunque a mí no me caigan bien Saben por qué Porque amar es una decisión de mi voluntad Amar no simplemente es un sentimiento Amar es una decisión Que yo hago Desde mi voluntad Para dar lo mejor de mí a una persona Para ser bueno con una persona Para darle a esa persona el lugar que se merece Pero miren que es lo que pasa Que a veces nosotros confundimos lo que es el amor Y creemos que el amor es un sentimiento Oigan hermano y hermana Imagínese usted Señor que está casado con su mujer Y que de pronto mañana su mujer se levante Y le diga cariño Hoy siento que no te amo Cariño dame un par de días Mientras me pasa esto que tengo Pero es que ya no siento amor Oigan hermano y hermana Cuántas veces eso pasa Y de pronto hay personas que dicen Es que ya no quiero nada con esta persona Porque ya no siento amor Antes yo sentía cosas ricas Ahora ya no siento nada Oigan hermano y hermana Déjeme decirle una cosa El amor no es lo que usted sienta El amor es una decisión Y puede ser que de pronto usted no sienta Pero tú tienes una voluntad firme Y una decisión Que está por encima de tus emociones Que es lo que pasa en nuestras vidas Que muchas veces nuestras emociones Están por encima de nuestra voluntad Y no debe ser así Tu voluntad tiene que estar por encima De tus emociones Le voy a poner un caso bien claro Hay días en que yo tengo que celebrar la misa Pero yo me levanto en la mañana y digo Hoy no siento como que quisiera celebrar la misa Oigan Hoy no siento como que yo quisiera celebrar la misa O a veces me toca escuchar confesiones Y de pronto yo veo la fila Y hay como 50 personas A veces sobre todo esto me pasa Cuando voy a los eventos carismáticos Que hay 8 mil, 10 mil personas Y me dicen Padre Mario Hay mucha gente que se quiere confesar Y yo miro la línea Y veo 300, 400 personas Y yo no sé por qué Pero dentro de mí hay una vocecita que me dice Yo no quiero confesar Pero oiga hermano y hermana No es lo que yo quiero No es lo que yo quiero Porque hay momentos en que yo no quiero confesar a la gente Pero saben que es una decisión que yo hago Lo voy a hacer ¿Por qué? Porque mi voluntad determina mis emociones Y no mis emociones, mi voluntad Yo quiero que usted entienda esto bien claro Porque hay días en que pronto Deseos de amar a esa persona Que dice el Evangelio No hay otra opción Tienes que amar Porque todo el que ama Ha nacido Dios Y conoce a Dios Pero la segunda razón ¿Por qué tenemos que amarnos unos a otros? Porque Dios me amó primero a mí Hoy lo hemos escuchado en la palabra de Dios Porque Dios me amó primero a mí En esto consiste el amor No en que yo lo ame a Él Sino en que Él me amó primero a mí Y porque yo sé que Él me amó Por eso tengo que amar a todas las personas El amor de Dios Si ustedes quieren que está dentro de mí Me empuja a amar a todos los demás Él me amó primero Miren Hay una cosa muy linda Que yo quiero compartirle con ustedes Yo no sé cuánta gente Sobre todo yo no sé cuántos de ustedes Que están aquí Realmente se sienten amados por Dios Yo no sé cuántos Porque a veces también yo he notado en la vida Que hay gente que no puede amar ¿Saben por qué? Porque nunca han sentido el amor de Dios en sus vidas Y cuando tú no sientes el amor de Dios en tu vida Es casi imposible amar Pero yo quiero decirles a todos ustedes Hermanos y hermanas Que tú tienes que empezar Si realmente quieres amar Tienes que empezar por sentir el amor de Dios En tu vida Y que no importa Que hayas hecho tú en tu vida En el pasado No importa Cuán lejos hayas caminado de Dios El amor de Dios por ti Es un amor fiel e incondicional Oye bien El amor de Dios hacia ti No depende de lo que tú hayas hecho Por Él El amor de Dios para ti Depende de lo que ya Él hizo por ti Y que hizo Dios por ti Murió en la cruz Por nuestra salvación Esa es la grandeza Del amor de Dios No es Lo que tú hagas por Él Es lo que ya Él hizo Por mí Y yo tengo que sentir El amor de Dios Una vez yo escuché Un gran predicador Que saben cómo se llamaba Él Él se llamaba El discípulo Que ama a Jesús Oigan El discípulo Que ama a Jesús Y de pronto Suena un poco arrogante Que tú te llames El discípulo Que ama a Jesús Pero voy a decir una cosa Hermano y hermana Esto tiene mucho sentido ¿Saben por qué? Porque la persona Que Jesús más amó en la tierra Su mejor amigo El que más amó El más cercano a Él Que se llamaba Juan ¿Saben cómo se llama Juan En el Evangelio? ¿O cómo se refiere El Evangelio a Juan? El discípulo A quien Jesús Amó Oigan Cuando la palabra de Dios Habla De ese buen amigo De Jesús Llamado Juan Dice El discípulo A quien Jesús Amó Por lo tanto Hermano y hermana Yo tengo que sentir Que yo soy Ese discípulo A quien Tanto Jesús Amó Más aún Yo soy el discípulo Al que Jesús Ama Y cuando tú Te sientes Amado por Dios Déjame decirte Tu vida cambia Los sociólogos Tienen una teoría Muy linda Que a mí me encanta La sociología moderna Tiene una teoría Muy interesante ¿Saben qué dice Esta teoría? Que el ser humano Llega a ser Lo que la persona Más importante En tu vida Cree Y piensa Acerca de ti Óigalo bien Se lo voy a repetir Tú llegas a ser Lo que la persona Más importante En tu vida Piensa Acerca de ti En otras palabras Si usted le pregunta A mi mamá Señora Bárbara ¿Qué cree usted De su hijo? ¿O qué piensa Usted de su hijo? ¿Saben qué le va a decir Mi mamá? Es el hijo Más lindo De este mundo Y tiene razón Óigalo Eso es lo que ella Piensa de mí Es lo que ella Cree Acerca de mí Y saben una cosa Yo lo he estado Escuchando Todos estos años Y me comí el cuento Yo lo he escuchado Y yo lo he creído Óigalo hermano Yo lo he creído Y de una u otra manera He llegado a ser Lo que la persona Más importante Piensa Acerca de mí En otras palabras Si tu papá Mamá Piensas Acerca a tu hijo Que es una persona Buena Dulce Tierna Inteligente Ese hijo Ese hijo Llega a ser Lo que tu piensas Acerca de él O de ella Es muy importante Por eso Que nosotros Aprendamos Con nuestros hijos Sobre todo Hacerles ver Creer a ellos Que son personas Importantes En nuestra vida Que son inteligentes Que son Lo que sea Porque tus hijos Llegan a ser Lo que la persona Más importante En sus vidas Piensa Acerca de ellos Oiga hermano Y hermana Piensa usted Imagínese usted Lo que Dios Piensa Y cree Acerca de usted Óigalo Piensa por un instante Que creerá Dios De mí Que dirá Dios De mí Pues yo esta mañana Se lo pregunté a Dios Yo esta mañana Cuando estaba en el baño Y me estaba cepillando Me dio por preguntarle a Dios Señor Ya yo sé Lo que mi mamá Piensa de mí Ahora tú Que piensas de mí Y oigan Ustedes no van a creer Pero Dios me respondió Y saben Que me dijo el Señor Me dijo Mario Tu mamá Tiene la razón Eso me dijo el Señor Tu mamá Tiene la razón En otras palabras Yo me creo El discípulo Amado de Jesús Y cuando yo me siento Y creo que soy El discípulo Amado de Jesús Entonces Es más fácil Para mí Amarlos a ustedes ¿Saben por qué? Porque ustedes también Son hijos de Dios Que es mi Padre Celestial Amense Amense Unos a otros Levante la mano El que tiene odio En su corazón Hacia una persona Oiga No hay nadie Gracias a Dios ¿O será que hay muchos sordos? Oiga Que lindo Que lindo eso ¿Por qué amamos? Porque conocemos a Dios Porque Dios nos amó primero Y si ustedes quieren Porque Dios Me ve a mí con amor Y con ese mismo amor Yo los tengo que ver A cada uno de ustedes Hoy les invito a ustedes Pongámonos todos Revistámonos todos Del amor de Dios Y recordemos una cosa bien linda Cuando tú amas Tú no haces daño Cuando tú amas Tú no hablas mal de nadie Cuando tú amas Tú no propagas ningún chisme Cuando tú amas Tú no buscas destruirle la vida La reputación a una persona Cuando tú amas Solo hablas bien de la gente Solo sirves Solo das tu amor Solo das un abrazo Solo das una palabra De bienestar para esa persona Todos estamos llamados A amarnos Y a demostrar el amor Realmente con nuestra vida Porque todos hemos conocido a Dios ¿Saben qué es lo que más a mí a veces me alegra? Que para dar amor No hay que hacer muchas cosas grandes Miren Me voy a contar algo Aquí en nuestra comunidad Hay mucha gente Que son muy adultos en su edad Mucha gente anciana Y yo lo he notado mucho Sobre todo a veces Con la comunidad americana Saben que me encanta a mí Que cuando yo estoy celebrando la misa Y luego de terminar la misa Vienen Las señoras Vienen los señores A que el Padre les dé un abrazo Y esta mañana yo estaba en el salón En el desayuno Que se hizo en favor de todas las madres Y yo voy por las mesas Y hay señoras que me llaman Y una señora me dice Padre Mario Venga que no me ha dado mi abrazo hoy Y yo voy Y le doy ese abrazo Y se lo doy en el amor de Dios Y saben Cuando yo doy ese abrazo a esa persona O le doy la mano a una persona O le doy una sonrisa a una persona Saben que estamos haciendo Estamos compartiendo el amor de Dios Yo les invito a ustedes Amémonos unos a otros Pero que el amor no sea simplemente Cosa de palabras Sino que realmente lo demostremos Y lo demostramos sobre todo Aunque nos cueste muchas veces Porque tú no amas a quien a ti te gusta Tú amas a aquel que Dios pone a tu lado Aunque a ti no te guste Y a veces el amor requiere sacrificio Pero lo hacemos porque el amor de Dios También se sacrificó por cada uno de nosotros Voy a terminar contándoles una historia muy hermosa Acerca de las madres Y que es una historia que refleja el amor de las madres Que es un amor que sabe sacrificarse por nosotros los hijos El otro día escuché de una mujer Que su mamá vino a la casa A compartir un par de días con ella A la mamá de esta amiga Le encanta ir de compras Pero a su hija no le gusta realmente ir a las tiendas Cosa rara en las mujeres Pero a su madre le fascina ir a las tiendas Pues la mamá quería un vestido Así que le dijo a su hija Acompáñame mi amor Porque quiero comprarme un vestido Se fueron para la tienda Y gastaron prácticamente todo el día Comprando un vestido La señora se medía todos los vestidos posibles Y ninguno le quedaba bien Ya la hija estaba cansada Y la mamá también estaba un poco frustrada Porque no encontraba lo que ella quería En la última tienda La mujer, la mamá Notó un vestido azul de tres piezas Y le dijo a su hija Creo que ese es el que yo quiero La hija ya no tenía paciencia Ya la hija se había agotado Se sentó y le dijo a la mamá Pues míretelo mamá Porque ya no tengo fuerzas para ayudarte La mujer entró Empezó a ponerse el vestido Y la hija notó Que la mamá no salía Del cuarto donde se estaba poniendo el vestido Así que la hija de pronto entró Y oigan lo que vio Vio que la mamá tenía dificultades Para cerrar el vestido Aquí en la parte de atrás Había que hacer un nudo Y saben que notó la hija Que la mamá no lo podía hacer ¿Saben por qué? Porque sus manos Tenían artritis Sus manos, sus deditos Estaban así Prácticamente doblados por la artritis Y cuando la hija notó Todos los dedos de su mamá Que estaban doblados por la artritis Se llenó de compasión de inmediato Se le quitó su impaciencia Y empezó a ponerle el vestido A su mamá A cerrarse en la parte del cuello Cuando iban para la casa Lo único que la hija podía pensar Eran las manos de su mamá Y de pronto Empezaron a llegar a su memoria Recuerdos de esas manos de su mamá Que la habían bañado cuando niña Que la habían vestido Que la habían levantado Que la habían cuidado Que habían orado por ella Que la había acariciado ¿Y saben qué hizo esa hija? Tomó las manos de su madre Las miró con amor Empezó a besárselas Y a decirle mamá Tú tienes las manos Más lindas del mundo Porque estas manos Se han sacrificado Por darme lo mejor a mí Y le dice la hija a su madre Mamá yo un día quiero tener Unas manos tan lindas Como las tuyas Porque son manos Que se han sacrificado Por darme el amor a mí Ese es el amor de las madres Es el amor de cada una de ellas Por cada uno de nosotros Hoy yo te invito Que cuando tú vayas a tu casa Y de pronto puedas ver Las manos de tu madre Mira esas manos Están arrugadas Están cansadas A lo mejor están quemadas Con la olla De tanto cocinar frijoles Para ti o cualquier cosa Hoy quiero decirte Besa esas manos Y dile a tu madre Mamá Tú tienes las madres Más hermosas del mundo Porque esas manos Se han gastado por amor Para con mi vida Que Dios bendiga A nuestras madres Que Dios bendiga Nuestro amor Y que podamos amarnos Los unos a los otros Como Dios Nos ha amado A nosotros Que así sea Aplausos 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 Aplausos